Hermano Puertas, cuando Dios nos promete algo y por decisión humana no se cumple esa promesa, ¿le estamos fallando a Dios? Mire, todo tiene su tiempo. Puede ser que usted le está pidiendo al Señor una esposa, un marido, y no se lo ha dado todavía. La voluntad de Dios es que el hombre y la mujer no estén solos, pero todo tiene su tiempo. En el Salmo 40 del 1 al 5 dice, Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor y se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mi pie sobre roca y puso en mi boca cántico nuevo. Oirán esto las gentes y se alegrarán y se regocijarán en Jehová. Todo tiene su tiempo. No te acelere, no te adelante. Si no ha llegado la respuesta, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará.